¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de salvando CT del año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si aprendemos algo! ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué ha dado para si este año 2023 empezamos con un triple busteo monumental. Fijaros qué barbaridad para matar al pibe que está plantando. ¡Nada mal, eh! ¿Vale? Ahora tenemos aquí... Bueno, este truco lo vimos hace poco, ¿no? El truco de Pym para tomar esta zona. ¡Nada, nada mal, chicos y chicas! Humito, flash, destruye la puerta con la granada. Y como veis, el equipo terrorista no se lo espera ni de coña. Y esta creo que fue la de las granadas. Claro, ya hemos visto tantos vídeos que en la recopilación alguna nos sonará. La primera, por ejemplo, no la sabía. Interesante. ¡Oh, oh! ¿Qué? Y aquí hace muchísimo daño JW, tío, que hace muchísimo daño Fijaros, fijaros, fijaros Y otra, eh Me parece god, tío Es que es muy god eso Es un daño por utilidad, tío Monumental Esto te lo esperas, yo que sé, de Astralis No, de la tuve Astralis ¿De JW? Uy, qué buen molo para limpiar a todos Qué barbaridad Qué bien que Merleysion, tío Qué bien les va, eh Son muy buenos, tío Muy buena limpieza La fuerza ahí Se le complicó Recordamos que ese partido lo ganó GamerL Y aquí tenemos un tótem Totalmente distinto Interesante, este no lo había visto yo Muy bueno, tío Vale Sé que no hay nadie ahí Se esperaba alguien subidito Van a entrar Se giran todos Y aquí se encuentra con la sorpresa Claro, dropean la bomba Tienen que hacer commit por huevos La bomba dropeada Coge la AK Muy bien por sido Y aquí Krims lo tiene Nikodon le hace rifrar Muy, muy, muy buena jugada, tío Mira, Krims hasta se descojona Es que la han hecho God Vas a seguir, va Vale, aquí no le limpia ¿Qué significa eso, chicos y chicas? Que tiene Todo libre Para entrar Y hacer Una limpia Monumental Muy bien tecno, tío Y ahora si no recuerdo mal Va ACT Y simplemente haciendo tiempo Para cargarse Al último Fuego, tío Muy god Y HC Tenemos que hablar Vale, aquí tenemos a Rey Atom Si no recuerdo mal Vale Dicen que está salvando ¿Qué están haciendo? No estoy entendiendo nada Van a hacer un retake en el último segundo Que no se lo esperen Claro, están todos fuera Cabrón ¡Es God! Pocas veces he visto un retake Al último segundo Ya, Zumpa Ah, bueno, Zumpa Has tenido una buena semana, eh Hostia, es el triple boost este Tú, qué puñetera barbaridad Qué barbaridad JW que no sabe Ni por dónde les llueven las hostias Oye, JW Te la han devuelto, eh Te la han devuelto Qué gracioso, tío Y hay pepsor que no sabe No tiene ni idea Qué guapo, loco Vale, Green planqueando Se pira de aquí Tira una flash Y hace a otro Y a Green que se la puto pela, eh El pibe más agresivo de la historia, cabrón Qué bueno Vale Aquí Fang, qué va a hacer Se va a esconder Deja pasar al primero Y se hace la doble Pues este Green que se le va a la Ocha Y Fang que ha tenido un trigger disciplina muy bueno Takata Vale, buen movimiento JKS con la 5-7 Mata al plante Y claro No sabe, ya tiene que huir Bueno, JKS Haciendo que gane G2 Con esa genialidad Y no sé qué le habrá dicho el entrenador El Blade a Electronic Pero tenía una cara a Electronic A lo mejor por eso se puede a Cloud9, eh Menuda cara Vale, no saben que está ahí Y Electronic, claro Aquí que se tiene que hacer dueño y señor del site No puede ¿Cómo van a ganar? Dice que esta es la jugada más inteligente del lado CT A ver Pero esto del lado CT Tiene lo que yo de bombero A ver Aquí el que ha hecho este vídeo Se le ha ido al lado ya Vale, vamos a ver Entrada de Made in Brasil Vale Parece 6 segundos El pibe que está escondido Sabes lo que significa, ¿no? Aquí Hobie se va a hacer puñetero internacional ¿Se conformará solo con dos o quiere más? Quiere más Ya tiene a 3 1 2 Espera un poquito Y se hace esa triple majestuosa Importante es el trigger Discipline, chavales Sé que mucha gente Muchos de vosotros os ponéis nerviosos Pero hacedlo todas las veces que queráis, tío Ya os pondréis nerviosos cuando juguéis algún día A un torneo y tal Y ya ahí se te complica Pero en una Ranked No le tengáis tanto respeto Anda, mira Copiando la de Fanatics Eso sí No han perdido la bomba Claro, ahora todos van corriendo ahí A plantar a La diferencia ha sido esa, ¿no? Que no han dropeado la bomba Vale El problema, claro Es que vienen todos por larga Por corto hubiera sido Gol, pero por larga Vamos a ver Ok Vale Ocho segundos ¿Harrigan aquí? Vamos a ver qué hace Para salir en este ¿No lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Está perdiendo el tiempo? Bueno, está perdiendo el tiempo No está dejando que pase Para que se piense Que ha dado la vuelta Que bien lo ha hecho Es muy listo Sé que no está En su mejor momento Pero es muy bueno Carrigan, tío Vale Santales aquí Esperando La puseada En un giro AK Que no se esperaría Ni de coña Los de Fanatic Por cierto Messi Menudo partido Se ha hecho De Legend de Colón, tío Menuda barbaridad Messi Está mejorando Este año A niveles locos Y hablando de Locuras Ners Para mí En este game de Colón Posiblemente Se ha hecho la jugada Del año No sé si habéis visto El 4K que se hizo Contraheróis Pero es una Barbaridad De hecho Decidme en los comentarios Si la semana que viene Me gustaría Lo mejor de esta Bien de Colonia Porque Ners Como digo Es muy bueno Tío El israelí Si no me equivoco Esta jugada También la hemos visto Como veis Se hable Y Takata Ners Hace La Play Vamos a ver Una más Y con esto Vamos a acabar El vídeo Chicos y chicas Masked Muy bien Hablando de Tigger Discipline Situación Uno Para Cinco Va a ir Va a ir a por el ninja Lo está diciendo El caster Simplemente va a Va a ir a por el ninja Va a ir a por el ninja En vez La ha visto La ha visto La ha visto La ha visto Le tira el monotón Le da tiempo Le mete el disparo Es Jesucristo Que barbaridad De plays Acaba de hacer En fin Chicos y chicas Con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero el corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao e Chao e Chao Gracias.